Bueno, salí de Monterrey y bueno, ya estaba con la decisión de descansar y a los 10 días de haber salido me recibí el llamado de la gente del Celta y bueno, me hicieron viajar aquí, nos reunimos y realmente fue muy buena la sensación que tuve me dieron una oportunidad de dirigir en Europa después de haber trabajado mucho tiempo en México y la verdad que estoy muy feliz de tener esta oportunidad Me imagino que es una sensación muy grande porque poder traspasar el charco y llegar aquí a Europa es una gran oportunidad para ti como entrenador Sí, la verdad que es muy difícil llegar de México a Europa cuando un entrenador trabaja en Argentina a veces es más fácil, no sé por qué, pero es así y la verdad que estar aquí en Europa me hace cumplir un sueño y yo siento que soy un técnico mexicano, soy argentino pero me siento técnico mexicano porque hice toda mi carrera ahí como futbolista y como entrenador y el paso que doy a Europa lo doy desde México por lo que hice en México o no por lo que hice en otro lugar entonces sí que soy argentino pero entrenador me siento más mexicano que argentino esa es la realidad Me imagino que con ese sentimiento también tienes, aparte de Néstor que le lo presentaron ayer tienes la vista muy puesta en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, la Liga Mexicana la voy a seguir siempre Monterrey es el equipo que adoro el equipo que sigo voy a seguir siempre porque tengo un montón de amigos tanto directivos como jugadores y gente que trabaja en el club y a todo, ahora voy a tener a Néstor aquí trabajando con nosotros y seguramente si seguimos mucho tiempo más aquí vamos a traer algunos jugadores mexicanos más porque esa es una posibilidad concreta el jugador mexicano es de muy buen nivel nada más que solamente le falta que salga un poco más de México, ¿no? pero esa es la idea Hablando de mexicanos, supongo que has planteado a la directiva traer alguno más o de momento parece que no Siempre está la posibilidad, hay algunos en carpeta, está la posibilidad veremos a ver qué transcurre en el mercado también sabemos que el jugador mexicano a veces es un poco caro, de nivel pero hay algunos en Europa que no tienen equipo y puede ser una posibilidad, una pequeña ventana abierta para poder buscar alguno así que veremos Se hablaba tiempo atrás que tú no estabas aquí llegó el presidente de Pachuca con Eric Gutiérrez ofreciéndolo también a Guzmán ¿Son jugadores que te gustaría de perfil para tu equipo? No, son grandes jugadores tanto Eric como Víctor Guzmán son futbolistas de nivel lo que pasa es que no me gusta hablar de nombres propios porque después se hace una bola grande de futbolistas y están en carpeta varios jugadores mexicanos en la carpeta del Celta que me han dicho los directivos entre uno de esos era Néstor y enseguida dijimos que sí y ahora hay otros más en carpeta y veremos si se acomodan a la necesidad que tenemos nosotros sería muy bueno contar con otro más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!